Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a nuestros petulianos su presencia aquí con nosotros, donde van a demostrar nuestra experiencia con tantísimos años pisando las calles de Cali, con canegueras, con manceros y todo lo que se les encima, porque son unos jantibles de verdad. Gracias. El tema que nos ocupa es la evolución del carnaval callejero. En nuestro caso vamos a centrarnos en la época que transcurre entre finales de los 70, por el comienzo de la demoplasia, y nuestros días, que es la que han vivido plenamente nuestros invitados, a los que voy a comenzar a presentar de forma muy resumida, porque si tuviera que relacionar todas las adoptaciones a las que han participado estos puertos antiguos de la calle, no acabaríamos hoy. Con nosotros tenemos a Salvador Fernández Miró, conocido por su romancero, pero que sus comienzos fueron bien distintos, ya que empezó con el Coro de Cócleta en el 1977, pasando a la Chirigota Callejera en 1982 con los Buscaholos, y convirtiéndose en uno de los romanceros más significativos allá por 1993, con la historia de Cali hasta el siglo XIX. A su lado tenemos a Susana Benítez Sánchez, que comenzaría a cantar por la calle de Cali ya en el año 83, en la Chirigota Callejera que viejo, pasándose al romancero en el 2013 con el romancero del borracho. Y aunque volvió a la Chirigota, con que va a validar, en 2018, ya desde 2019 se dedica exclusivamente al romancero, siendo el último en este año con Pierre Luigi y María Custodia. Menuda historia. A su lado, Enrique Goberna García, conocido como Gallego, que comenzó con Susana Chirigota Callejera en 1993, con Los que buscan a Milady, que trabaja montando muebles en Forredo, aunque se le conocía como Los Mosqueteros. Siendo su última participación en Chirigota en 2016 con Los Balón Dandis, Chirigota de Piana Club, porque lo último que ha sacado para la calle ha sido un romancero en 2019, titulado Los que no se mojan. Y a su lado, Antonio Alonso de Huerta, conocido como Demo, cuyos comienzos en Callejera se remontan al año 84 en la Chirigota de Enrique Octavo y su corte fiel. Tras muchas otras Chirigotas, se veniría formando parte del grupo que comenzó con el Gobi y Emilio Rosado, con seis ratas por habitante, en 1992, y que luego fueron las Chirigotas conocidas como Los Batiforos, que tanto nos ha hecho disfrutar en Callejera. Pasando a formar parte en estos últimos años de un proyecto nuevo con su esposa, Koki, culminando en este 2022 con la Chirigota Gran Desconcierto. Y sin más, vamos a comenzar el coloquio. Se sabe que una vez instaurada la democracia, empezaron a surgir agrupaciones familiares, surgidas de las peñas, como la de la Peña al Dete y otras, y que en 1982 ya salió una Chirigota que se puede considerar la pionera como callejera en el formato que conocemos hoy en día, y hablo de los buscadores. ¿Por qué me podéis contar de ese inicio y la relación entre educaciones familiares y callejeras propiamente dichas? Quiero que comiences a los dos, que no sé por qué, pero creo que quiero virtualizar algo al respecto, por lo que hemos visto de todos los días. Hombre, porque, bueno, sí quiero virtualizar lo de la, lo de, el origen de la, del carnaval de las y de las y de las y de las. Si nosotros estamos hablando aquí del carnaval callejero o el carnaval de la calle, hay que distinguir de qué, de qué estamos hablando, si hablamos de, vamos a definir de qué es lo que estamos hablando. Una cosa es que nosotros hablemos del carnaval que se desarrolla en la calle, donde tú no hay un método, porque te dé la gana, las actividades de la, a la peña, a cabalgada, a ruquillo, todo lo que te dé la gana. Y otra cosa son las ilegales. Las ilegales como una modalidad nueva, con un, con un distintivo propio que habría que definir, que es muy importante definir, para que se sepa qué es una ilegal y qué no es una ilegal. Y que, y lo que me va a preguntar, de dónde viene, o sea, cómo ha evolucionado, si hemos evolucionado, que evolucionamos de alto, de dónde hemos salido, cuál ha sido el germen, cuál ha sido ese labón perdido, ¿no?, de las ilegales. Pues, para eso nos tenemos que remontar a los primeros coros universitarios. Creo que esa es la clave, la clave de todo este es una clave de las primeras distinta o que se ha montado alrededor de las ilegales. Es decir, en el, en determinado, mejor, si fue el setidin, cueveos, si te sale lo de todos, gracias. A la año siguiente sale un jogado por los aspirinos. Los dos, esos dos primeros, coros, eran de universitarios. Coros primeras de los universitarios se atrevían a salir en de las educaciones de carnaval simplemente. Estaba vedado a la gente del pueblo, entendiéndose el pueblo como gente que no había estudiado, o sea que no era así. El pueblo estudió y siguió siendo pueblo. O sea, el pueblo no es pueblo cuando no es insulto ni mucho de eso. Los universitarios irrumpen en el carnaval en esos años y se meten en el coro. Del coro salieron unos cuantos coros, todos universitarios, pero luego la mayoría de los coros que salieron estaban formados por universitarios. Pues de ese primer coro, que hemos hablado de los dedócrata. A los cuatro años sale un coro que ya había acabado con nuestra paciencia de sacar un coro, que fue la Corporación Madonasa. La Corporación Madonasa que primero, de no de ganar premios, nosotros éramos primer premio, primer premio, primer premio, de pronto, cuarto premio. Y entonces, y él no era un coro muy rígido, que hizo que en ese primer coro salió un cumple, y no se sabe de dónde, que era el de los cumple de los caros, que todo el mundo se lo conoce, creo yo, a mi vecina Juana. A mi vecina Juana le entró a los purgantes, su ropa se la mete por detrás y por delante. Dice a ella de Eva, ella nos sientará, quien lo que necesita es la burra Nicolás. Nicolás, Nicolás, saca la burra bien, somos los caros y hemos venido a España, íbamos a encontrar, como una campaña, una pamplina, que se aprendió todo el coro de la Corporación Madonasa. Cuando terminaba el coro, con el tipo del coro, salíamos a cantar el cumple de los buscadores. Y al año siguiente, salió la idea de los hermanos repetir, dice, este año no vamos a salir en coro, vamos a sacarlo con caolo. Algo con caolo, mira, en el cuarto punto de saber burra ya teníamos un repertorio. Y entonces, el día de la final, Emilio Rosado, que escribía con gómetro en ese año, ¿no? Ese año se colocó con ocho o diez cumple, el día de la final, imagínate. Y se hizo un cumburrí que tenía cuatro cuartetas de entrada y cuatro de salida. Vamos a cantar el cumburrí, era un poco la verdad, y con estas dos cuartetas se terminan el cumburí. Ya se acababa, como hubiera una parodia del cumburí. Y con eso, salimos. Al año siguiente, ya salió otra educación más, los espermatozoide mares, que ocurrió una cúpula. Al año siguiente, salieron los hermanos nietos, que no era una educación familiar, con que salieran los hermanos, como escucháis, los buscadores tampoco eran una agrupación familiar, ni mucho menos con que salieran los hermanos, repito, por sus respectivas mujeres, sobre la categoría de familia, aún así digo, ¿no? ¿Veis por dónde voy? Entonces, eso creó una línea en la que los universitarios, fundamentalmente universitarios, con la primera, vieron en un nicho donde se godián Peté a salir a la calle, y donde lo estaban más listos de más. Porque en aquella época, yo han visto, por ejemplo, don Juan Bartón, don Juan Bartón, mi catedrático de Otorrino, que se metió en el coro de los ideocratas y no vea ahí, que lo cuenta a él, la que le dieron a la facultad. Don Juan, usted, pero usted, como gente de Malvipi en el coro, está, sólo ha vivido don Juan Bartón, de otro ritmo, que salió en los dedócratas y en los posteriores, pero no los ponemos. Entonces, ese fue el origen de ese carnaval que habría que definir como un carnaval distinto de todo lo demás, transgresor, o sea, ¿cómo lo definimos? Como lo que es el carnaval, un transgresor que no admite normas en nada, ni en música, ni en letra, ni en tipo, ni en estructura, ni en sitio de cantar, no admite. Y que, cuando nosotros hablamos de las ilegales, no son agrupaciones porque canten en la calle. Por ejemplo, el coro de Luis Frades no es un coro ilegal, es un coro con la estructura de coro que canta en la calle. De la misma manera que sin ser un año, sale a la calle, porque sale mucho con Carlos Aragón, que dice, voy a cantar en la calle, y dice, ah, ¿eso es una ilegal? No, eso es una agrupación. Se falla cantando en la calle, en el mismo sitio, en el mismo ámbito que cantan las ilegales, pero tú no eres una ilegal. O sea, el carácter de ilegal no te lo da el cantar en la calle, te lo da que tú escribes pensando y que después, otra característica de las ilegales es que nosotros, o sea, la agrupación no tiene tanto personalismo como en el falla. Escribe la agrupación, todos ponen su granito de arena, todos. Y la autoría se difunde, no hay tanto protagonismo. Al final quedan de la ciudad de Paco Lea, la de Maris Pález, por ejemplo, no era la de Paco Lea, por ejemplo, la de Paco Lea, que era la de Gómez y Emilio, Gómez y Emilio estaban en la sombra. Escribían, pero todos aportaban algo, todos. Un ronotipo, otro la idea, otro hacia... En fin, a ver, los batizos, por ejemplo, que Antonio hablaba de eso mucho. Era un montón de gente que aportaba el día. Mientras que me falleis más personalismo. Entonces, las agrupaciones de la calle, las agrupaciones de Ilegales, deberíamos de definirla bien, yo creo que ahora, o he hecho cada uno con lo que pueda, para que quede claro qué es, o sea, es decir, evolucionamos, de quién, pero a dónde. O sea, quiénes somos. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que es muy importante porque en este congreso, que era un congreso de carnaval en la calle, yo pensé que lo más importante que se ha pasado en la calle en los últimos años es la ejecución de las Ilegales, como un fenómeno nuevo, que hace que venga muchísima gente a verlo, los de los cobros se están quejando y que nos viene la gente que están perdiendo, cliente, la legal se acaban de quedar, mientras que nosotros lo congamos. La Ilegales, lo contrario, viene, estamos captando o acabando un público que viene exclusivamente para nosotros, para las Ilegales, que lo conocen, que es nuestro, para nosotros, y que habría que dejar. Yo creo que delimitamos que no es el carnaval de la calle, ni siquiera en los coros, los coros cantan en la calle, pero no son las Ilegales. Es decir, que no es que nosotros no es por afán de proyectos mismos, sino por definir qué son. Es decir, ¿de qué estamos hablando? El carnaval de las Ilegales. Vale, yo creo que no sé si ha quedado. Susana, ¿qué opinas tú con respecto? Sí. Pues, los versos continúan en el sábado. Nosotros empezamos, pues… empezamos de tarde, porque claro, a nosotros nos quedaba en el carnaval como que nos faltaba algo. Nos íbamos a escuchar el coro, o saliendo un sábado de una noche disfrazado, pero nos decía, bueno, y ahora que hay, la vuelta vamos a escuchar el coro, hasta que escuchamos el coro. Y entonces, finalmente, ¿qué va a ser nosotros? Estuvimos tres años, 75-75, que lo que hicimos fue recuperar cobre antiguas, cobre de juguerza, de toda la vida. Y después era lo que cantábamos. No nos echaban adelante a hacer letras del principio. En 86, fue el primer año, nosotros no éramos una chiquicota familiar, pero sí. Porque nosotros somos ocho hermanos, y no la ocho hermanos. Ya lo que pasa es que no era una charanga. Y fue una chiquicota, pues fue una ilegal. Y entonces ahí empezamos a… claro, lo que pasa es que queríamos escuchar a lo demás. Nosotros teníamos tres cositas, un estribillito y unos cuatro pulgues, y nos hemos escuchado porque ya había un chiquicota de la calle. Y eso fue tan un contenido tan calmado que nos faltaba. El contenido de la calle que era el que tenía que tomar la gente desde fuera, no desde dentro del valle, que fue el que llevó a la gente. ¿Cómo ven la diferencia de la educación familiar como empezaron en los años 79? Y la calle de la propia, como decimos, en Chile y en Chile. ¿Una diferencia clara o no? Sí, clarísimo. O sea, la charanga y agotaciones familiares iban a disfrutarse, a dar vueltas por la calle, cantando, estribillitos, y sobre todo iban a recortarlas. Además, no era solo gente que salía de peña, sino que salían de, por ejemplo, de algún casa, creo que tenía su educación familiar, iban todos a la cortecata. Incluso alguno tenía su cacota, y la familia iba con el mismo ministro del Estado. Entonces, era diferente a mi hermano. Es un grupo de amigos, con cuerdas y hermanos, que lo que tienen por seguido en la calle pasa a su hijo. Lo tiene que ir por niño, a una buena parte de ella, a la buena parte de ellos, y a pasear por la calle. Muy bien. Enrique. Yo empecé en el congreso ahora. Quiero decir, aquí lo que viene Salvador, para especificarlo, o lo que viene nosotros, para aclarar la diferencia entre el carnaval de la calle y el carnaval callejero. Yo no sé si el congreso iba sobre el carnaval de la calle solamente, incluido cualquier tipo de comunicación de la calle. Si es así, lógicamente el servicio sería una mutación, también sería carnaval de la calle, y lo que hace de salir un ratito los sábados, los domingos, los lunes. Pero en otro caso, el carnaval de la calle es el carnaval ilegal, cuando se está en la mesa redonda. Efectivamente, como decía Susana, incluso la propia, a ver, la propia evolución de la calle, la propia evolución de las agrupaciones callejeras, se ha ido, incluso, denominándose a una de las distintas. Es verdad, cuando había, a un comentado, había agrupaciones familiares, charangas, hemos nombrado a charangas, es algo del plexo acero, o sea, charangas, o sea, ya nadie dice a una agrupación, charangas. Hemos ido, no solamente hemos ido evolucionando y tenemos una energía propia, sino que los carnavales hemos ido, hemos ido tomando, hemos ido cambiando también nuestra propia manera de tener el carnaval, y de autodevolinarlo. Ya no somos charangas, ya no somos, ya no somos incidigotas callejeras a referencia, ahora ya no somos, o incidigotas a Casaporta, o un show más cero, como es que alguno, como... Y ese es el destino de la calle, y creo que eso es lo bonito y lo chulo, lo que cola de la calle. Y es que cada uno puede hacer lo que quiera, puede identificarse como quiera, y a pesar de que antes estábamos muy vinculados y estábamos muy atracados, digamos, por la estética del concurso, salíamos, me acuerdo al principio, hace 30 años, cuando yo empecé a salir, pues salíamos con poco pulmín, era lo habitual, salíamos con poco pulmín, salíamos incluso con pasodobles, o sea, a nadie, a nadie se le ocurre ahora, si, a la gente que se hace bien pasodobles, por supuesto, tiene valida que hacer un pasodobles, como si quiera una carantera con los remunciegos de cualquier forma, o lo que quieran, pero a la gente, claro, es difícil encontrar los pasodobles, es difícil encontrar la estética, en la calle, la estética, la estética con la que hace 30 años salía la fila, incluso a la gente, la manera de comportarse, hacer el pasacalle, de bailar, como si, a la chírica, bailar con un bucle, antes sí lo veías, era un poco a invitación del concurso, y poco a poco hemos ido dejando, hemos ido quitando ese polvo del falla y del concurso, y tenemos una identidad y tenemos una manera de denominarlos y tenemos una manera de hacer una cosa, que no tiene absolutamente nada que ver, nada, nada que ver con el concurso, una estética absolutamente distinta. ¿Antonio? Bueno, yo, ya ellos han dado una exposición así generalizada del carnaval de Callejero, del carnaval ilegal de los grupos, que a veces, o sea, los picotas, o esa agrupación, o lo que no. Entonces yo, de forma un poco egoísta, yo puedo decir, hablar por mí mismo, ¿no? Lo que para mí ha sido el carnaval, y creo que puedo contar en cuanto a la línea general, pero hablo por mi experiencia, ¿no? Y muy brevemente. Yo desde pequeño, el carnaval no he vivido en mi casa porque mi padre era muy aficionado, y entonces, todavía no en las fiestas típicas, pero el padre le decían que el pobre le gustaban las coplas de Callao, ¿no? Entonces, de las agrupaciones que salían en el concurso, en las fiestas típicas, y yo esos tiquetes los tenía y me gustaba, ¿no? Fuiste de Cádiz, la agrupación esta de concurso que te la asedieron, ¿no? Luego ya al Callao, ya fui dos años, ya produciendo todavía un pequeño, o sea, con 12, 13, 14 años, luego que disfrazaba con mis amigos y salíamos de Chino un año, con los vestíamos de Chino y hacíamos unos colegios y avanzados, los vestíamos de Cabo de Gata incluso, vestíamos de Chino, de aquella manera, como en un año nos quitaba la cara amarilla del chino con un pata atrás, y después fui una semana paquitando el tinte de la cara, que aquello no había manera. En fin. Luego, una cosa que normalmente a mí me influyó muchísimo fue el color de los dedos de atrás, cuando yo vi el color de los dedos de atrás en la calle, era un coro, la diferencia de lo que yo conocía hasta entonces de coro, era un coro que me hacía reír, era un coro divertido, era gente con cara distinta a los coros que yo conocía hasta entonces. y ahí, yo y mi amigo Antonio Mato, que estábamos muy siempre muy cerca de eso, incluso teníamos cierta ya en cosa de si podría salir ese color, pues fueron varios coloros que nos seguíamos con muchas ganas, ¿no? y luego viene el paso siguiente, que fue donde aparecen estos personajes con los buscados, que fue para nosotros una referencia, porque vimos que unos chicos de la calle, que cantaban eso, que eran súper divertidos, muy desenfadados, sin ningún propietismo, sin ninguna normalidad, y al mismo tiempo una cosa que dentro de que era una cosa improvisada, y sin eso, pues era una cosa muy bien hecha, desde para mi punto de vista, yo decía, está bien hecho, está canta ahí, entonces, van arriba, van, entonces, pasó otro año, salieron de lo que creo que los peliculeros, y al tercero ya nosotros dijimos, vamos a hacer nosotros una chiquita, yo con mis amigos, y mis amigos, y una persona que era la zona, que eran muchas, no estábamos ellos, pues éramos una palilla, y sacamos una primera chiquita, con el chiquito de trabajo y su corte fiel, y después ya apoyando, ahí me echamos ese carro y seguimos, y vimos que la calle nos iba bien, que era muy divertido, que la gente le gustaba, por lo cual, pues, abatía a seguir, y seguimos, luego, por las cosas pasan, la casualidad de la vía, pues, esta chiquita, a la que nos salía, de nosotros, de nosotros, nos terminamos siendo amistad, y de nuestra amistad, de todo, con los, nuestro referente callejero, que eran los peliculeros, y, entonces, de cada chiquita, salen, parte de gente, y con lo que queda de cada una chiquita, se forma una chiquita, hay una fusión, entonces, se hace una serie de chiquita, y seguimos la calle, entonces, también hay que decir, que en la calle, había chiquita, y en la calle había más, pero, todavía estaba aquello, porque se podía, todavía cantar donde quisiera, no había, no había demasiada recuperación, que no quiere decir, que en la conversación se llamaba, así que había, después estaba ahí, en la calle, y después fuimos cayendo, de en una chiquita, de en otra, después, de una chiquita, y después, en una chiquita, una chiquita, de una chiquita. La chiquita me quedaron, En todas las etapas para mí ha sido muy divertido. Yo la calle para mí ha sido, y no puedo decir por mí ni por todo el mundo, nunca hemos tenido ningún problema de ningún tipo en la calle, a través de una vez que hemos tenido satisfacción. Nos lo hemos pasado bien. Hemos visto, porque nos lo han dicho, y supongo que a los pares ahora pasa igual, gente que después de estar cantando en la calle viene a felicitarme. Así que en buen plato lo hemos pasado bien, y evidentemente es una cosa abierta, que es el que quiere escuchar, que quiere comprar el libre, pero que no lo ponga. Y esa forma ha sido una experiencia para mí, y espero que lo siga haciendo, fenomenal. Y para mí eso es la calle, de haber descubierto. Yo, como dice Salvador, que el coro, la transformación del coro, ahí están los entes de este canal callejero, y es cierto, ¿no? Porque evidentemente, de ahí están los datos, con la primera chiquita de las callejeras, toda otra gente proviene de los coros, y en la mayor esitario, como bien decía Salvador, porque es una gente que entra y revolucionó el coro, y después hay más gente que revolucionó a la calle, ¿no? ¿Revolucionó? O fueron, digamos, los que iniciamos. Esto que hoy se ha convertido ya en un fenómeno ya mucho más grande, ¿no? Porque ya salga, como todos saben, la calle ya, el escenario de la calle sigue expandiéndose, porque el escenario sigue siendo enorme. O sea, después de que terminemos andando en la zona frágil, pues imaginaos, sí hay sitio. Porque aquí se empieza en la calle de la cobre, y un poco más. Y después ya la calle de la cobre se pasó a los soportales de Soliano, hoy en día de Carnot, o sea, el cambio de negocio sigue siendo enorme. Otro sitio, otro escenario, un natural, de un casco antiguo, la puerta de Simago, que seguirá siendo Simago, pongan allí la naturaleza del carro de Conca, porque todavía la gente dice, oye, ¿cómo es Simago? Y ya pasamos allí, el charpio, el de Carnot, el de Carnot, vengan y vengan, eso será Simago ahí. Pues ahí se cantaba. Después ya la parte de la vía, después en la puerta del Obispao, en el diante, una chiquita cantando en la puerta del Obispao. San Felipe Nevis, desde acá en la escalilata, y luego ya se ha ido viendo la vienda, porque evidentemente es una cosa que ha bajado al resultado, la gente sigue sumando, como en todos los espectáculos, o sea, en un escenario interno, o sea, en un escenario natural, como en la calle, pues hay cosas que tienen parado, tanto en la normal, todas menos, pero como en ahí no se paga en la entrada, así porque tú dices, ya escuchaste algo porque quiero escuchar el mensaje de Gonzalo, pero ahí te queda escuchando. Hay una cosa que has tenido que comentado, y no me gustaría remarcar, que es el tema de los referentes. El hecho de ser una opción distinta, y que nada tenemos que ver con el concurso, con el Faya, es precisamente eso. Él hablaba de que sus referentes eran los buscados, sus referentes, o sea, sus referentes no con la sirigota del Faya, sus referentes eran los buscados. Los que estamos aquí, muchos nuestros referentes han sido ellos, y ha sido salvador, y ha sido nuestro preferente, siempre hay que estar en la calle, porque somos una opción absolutamente distinta, y no tenemos absolutamente nada, y con la sirigota de concurso, y cada vez nos separamos más en estética, y en objetivos incluso. O sea, es que no tenemos nada que ver. Él hablaba de sus referentes, yo puedo hablar de los míos, que incluyo lógicamente a Guatijó, o incluyo a la sirigota de Gómez, incluyo a Salvador, incluyo a un otro de gente. Y creo que eso es fundamental remarcarlo a la hora de distinguir entre qué es la sirigota de la calle y qué es un público de callejeras, porque efectivamente, la gran diferencia, yo creo que ha surgido, a partir de los años 90, probablemente, cuando las callejeras empezaron a ser un fenómeno propio, y empezaron a tener un público específico. El hecho de tener un público específico, lo que ha mostrado absolutamente toda la evolución de las callejeras. Antes, lo recordan los recordatores, estamos aquí por servicio, no por el que sepamos mucho, y recordemos que tenemos unos años que me han usado en el público, básicamente, vamos a hablar de la derecha de la banda de los años 80 y 90. Ah, claro. Pero, pero, bueno, pero, no sé ya qué sé, lo dije, que estaba ahí. ¿El público? Ah, sí, el público. Es verdad, antes nos ha remolidado, cuando había un evento como un coro, un botón de carnaval, un tal, y nos poníamos alrededor, un poco como, como, bendigando público, a ver si ahora cuando paguen el coro, nos podemos arrancar un poquito y hacer mucha cosita, pero poco a poco, desde que este fenómeno se ha ido con toda esa identidad propia, yo creo que ya el público, un público específico de callejeras, ya no necesitamos buscar, no necesitamos buscar un caruso de coro, ni nada, ya empezó, cuando, en los últimos 20, 25 años, probablemente, es el perú de la caja, o sea, no necesitamos buscar un tiempo. Yo creo que, pero, otra cosa que hay que sacar a la ecografía, uno, el objetivo, que era la ecografía, de este tema es, ¿qué nos diferencia? O sea, para nosotros saber quiénes son, hemos querido saber quiénes somos en general, o sea, ¿qué hace diferente? el carnaval de Cádiz, en general, el incluido de ahí, estoy metiendo el parámetro a mí, de otros carnavales, y decir, hombre, es que nosotros, lo único que hacemos arrumaciones, que canta, lo que ha ocurrido durante el año, eso no lo hay en todo lado, no es que hay unos disfraces, que aquí ya no hay tipos, que aquí son especialmente, no, no jalan los canarios, no se disfrazan, mejor que nosotros, se maquillan mejor los uruguayos, la música, la música universal, porque nosotros no le ganamos música a nadie, porque tenemos una riqueza musical increíble, pero, pues, no tenía que en Piena, no hay que salir con Valencia, o en los profeones de los tierras, o sea, no repetimos en eso tampoco, ¿qué creen ustedes que nos diferencia de otros carnavales? A mí me parece que lo que diferencia es el ingenio, o sea, el ingenio en cuanto a la capacidad de crear que tienen los habitantes, la capacidad de crear que se extiende a todo, a las letras, a la música, al tipo, a todo lo que acerque al gitano, y esa capacidad de crear en el falla está orientada a ganar un concurso, a ganar un concurso, y tiende a la excelencia, tiende a la calidad, tiende al virtuosismo en todo, y está encorcelada o sujeta o eliminada por un reglamento, por un público y por muchísimas cuestiones, mientras que en la calle, ese mismo ingenio, ese mismo ingenio no está limitado como en el falla, sino que no tiene límites en el sentido de que el vicio, todas las personas que participan en las ocupaciones legales, todas, no hay personalismo, como decíamos antes, vuelcan su ingenio en pasárselo bien en el cachondeo, en divertirnos, vamos a ver que de qué forma nos divertimos, y ese ingenio se refleja en los tipos, que no son los mejores, pero sí son los más ingenios, son los más graciosos, son los más cachosos, nos engañamos para con muy poco, bastándonos pocos dineritos, se aconte para que nos ríe, que nos ríe, que se acomode y que se aplica ahí, en las letras, para que queden graciosas, en las músicas, que no son las mejores, en la afinación, no ten en las ocupaciones de la calle, tienen mucho ingenio, pero no tendemos a la excelencia como en el falla, no la necesitamos, la excelencia no la da, que cuando terminamos de levantar, o cuando termina de levantar, nos dicen, qué pedazo, qué buena es la afirmación, qué bien me lo he pasado, y el problema surge en ese antagonismo que hay entre el falla y la calle, cuando se valora el carnaval de las ilegales con los criterios con los que se quiere valorar el falla, es decir, cuando surgen los antagonismos entre falla y dicen, ¿qué es la del falla? La del falla y dicen, se tiren los piques con grasos, pero el carnaval del falla, todos somos competitivos, todos no son el pre-rápido del falla, los que les fallan, están confusando, por definición, son competitivos, entonces cuando usted dice, es que la calle, yo me he reído acá en una obra que tanto, uff, le siento a otro el patate, y entonces dice, espérate, es que la del falla, ¿cómo va a comparar la calidad que tiene el falla, en la música, no va a comparar la diferencia, es que nosotros no tendemos a esa excelencia, a esa calidad, el baremo, o los criterios de calidad que tenemos nosotros, es que la ocupación nos haga reír mucho, nos divierta, nos haga pensar los emociones, si lo quieres también, porque la calle es de todo, los emociones, y eso, no nos conseguimos buscando la excelencia, en nada, ni en letra, ni en tipo, ni en música, ni en afilación, ni en nada, pero sí, en eso que, vos conocéis, o de todos, alguna vez había escuchado, en la calle, que de hecho, que es buena, qué hora me ha pasado, que escuchando el talento, en el cuarto, que es muy muchísimo son, me he reído, me emociona nada más, que en todo el concurso, eso lo he escuchado yo, que es el estilo, ¿no? En el caso de la sala, no lo repita, ¿eh? No lo repita, que es el... No lo repito, la cosa que ha faltado, tiene que ganar, es decir, yo, a mí, que la gente que está aquí, todos saben que a mi falla, me encanta, soy un picado del falla, voy a ver el falla, las cosas que me gustan del falla, y disfruto con todos, con los que están, con los que no están, con todo he disfrutado, o sea, yo no le quito mérito, en absoluto al falla, yo digo, eso es una cosa, absolutamente distinta, que no podemos competir, que eso, cosas que, ni siquiera se complementan, tú estás aquí, y yo estoy aquí, no me compare, no me compare, no hace falta, si yo no voy a ir, más tarde a ti al falla, y la del falla, cuando va acá a la calle, a mí no me estorro, y tanto cuando va, dando un oscuro, o haciendo un tipo, porque se cree que, eso es una cosa tradicional, o de ir por la calle, pum 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 pum, y dicen, hombre, o sea, haciendo un tipo por la calle, eso no ha existido nunca, en la calle, en las agrupaciones, se empezó a cantar en la calle, en la calle, o sea, en la calle no es el normal, sino en la calle, en una acera, en una esquina, se empezó a cantar a partir de los coros, ante las agrupaciones, y dando los coros, como el lórico, o cantaba, en el su sitio, las agrupaciones cantaban dentro, pero dentro de los bares, dentro de las peñas, dentro de, y de una peña a otra, o de un bar a otro, iban haciendo tipo, que era, que tú tenías que decir, pero los escuchaban, las compasas, no se les oían, iba en la calle, y el bombo detrás, y van, y van, y van, y van, y van, y van, y es como ahora, que dice, ahora vengo yo, ¿eh? Cuanto más malas, más ruido mete, como en las bodas, en las bodas, cuando va el coche, hablando ruido de tránsito, aquí vengo yo, que me casas, porque exactamente igual, las agrupaciones, buenas y malas, se distinguen, por el ruido que hacen, cuanto más ruido, más ruido tiene que hacer, y cuanto más se acercan, antes de decir, los colistas, hablando de la disputa, entre calle, y carnaval de la que llegan, que les estorban, les estorban algunas agrupaciones, que había brinque entre ellas, y dudo mucho, además, no estoy hablando con Luis ahora, y me dijo que lo que eran foráneos, esa y otra, porque ese es otro tema, que yo creo que se, que está ahí, desde la vista que tiene Domingo, de qué problemas tenemos nosotros, y es la masificación, yo creo que, yo creo que podemos, la masificación que hace, que somos muchos, pero no porque en Cádiz, sean muchas ilegales, somos las, más que antes evidentemente, pero no la maradunta, que viene de fuera, es decir, que es absolutamente demencial, que venga una chiringota, de la palma, de Gran Canaria, que, ope, un sitio de los emblemáticos, para nosotros, por ejemplo, en la cadera, que está detrás de la sierra, de los soportados, y se tire una hora y media, dando por culo, literalmente, dando por culo, una hora y media, y si encima, enfrentándose con los que venían, de ahí, es decir, me doblan, os queda mucho, y, oye, que no ha venido de Canarias, y digo, que no ha venido de Canarias, pero no te podías haber quedado ahí, porque si, que escuchan el sitio de la Canarias, no es de Canarias, no es de Canarias, yo lo veo, y no es Canava de Cádiz, que escuchan el sitio de la Canarias, y menos que ve que hay gente de fuera, y me escuchan ahí pensando, que eso es la nava de Cádiz, porque la llena de la gente dice, o no hay que impartir, si digo, la Canarias, no hay que tener que buena, así, porque tú te tragas lo que hay, y tú lo que hay. Mira, pues para eso, lo que me vas comentando, como estamos empezando, desde la evolución, desde aquí, el mundo evolucionó, empezamos todos, casi todas las ciudades, con pocas y bocas, pero, y que le distan, a medida que ya empezaba, en los años, y no me distan, ya era, un momento de gente, tocando un becado a lo este, y ahora, te das cuenta, la evolución es, cuando ves una calle, en la ciudad, en la pera de gente, que no más que se me pese, y dice, ahí hay una vida. Claro. Eso está claro. Pues sí, bueno, mismo, por lo que comentábamos antes, porque nos hemos ido, desvinculando del carnaval, del carnaval de concursos, era nuestro, sin infección ninguna, pero lo hemos ido haciendo, porque hemos ido, tomando lo que decía, lo que me hacía, de la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, antes, teníamos mucho más vínculos, y nos comportábamos, pero mucho más vínculos, porque es de ahí, que donde, eran nuestros referentes, seguramente, en los 80, o en los 80, y tal, y ahora ya, como vamos a hablar, de nuestros referentes, son otras calles, otras calles, y el ángel, es incompatible, incompatible con la calle, es importante, y antes, cuando al principio, de los 90, o en los 80, eran 15, 20, algún afirma, porque es incluso, incluso, está con la regó, porque podía estar aquí, y otro estaba, en otra plaza, y está aquí, y no había acuerdo, pero ahora mismo, con el tiempo, en el año 60, te comenta, ¿qué es que tiene? No hay nada, es que yo, un pequeño inciso, hay que matizar eso, de que la calle, y el bombo, son incompatibles, cuidado, en absoluto, es más, es más, yo creo que son fundamentales, en una chirigota, sea calla y en la, o sea, en una calle bombo, se puede presidir, hasta la guitarra, es presidible, bien, si tú le añades más instrumentos, mejor, pero, si el calle bombo, el ritmo de la chirigota, y la calle bombo, y el distinto, es, cómo se toca esa calle, si toca ese bombo, y, la calle de la chirigota, el caracol, siempre decía lo mismo, que la de la calle, y la calle decía, la calle bombo, son como los buenos árbitros, tienen que estar, pero que no sé dónde, pero tienen que estar, porque el corte, el compás, para mí la chirigota, si caja es bombo, no va a hacer, evidentemente, no va a ir a la calle, ni bombo, no, no va a hacer loco, no va a ir a la modalidad, incluso, un cuartel, pero una agrupación, que está cantando, y ahí falta la calle bombo, para mí, fantástico, para la palabra, hay callejeras fantásticas, y musicalmente, en el que, el ritmo lo va abarcando, el bordeón de la guitarra, en fin, hay otra, pero que eso es lo bonito de la calle, que hay muchas veces, que hay muchas veces, los problemas de la alegría, y todos tenemos un sitio, eso es lo bonito, y lo que nos diferencia, es fundamentalmente, el concurso, que está todo tan normalizado, y está todo tan, 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 tan cosecado, que es lo que se puede permitir, la calle de libertad, es lo de la calle bombo, era que claro, cuando se dieron a las, a las, muchas agrupaciones nuevas, a las, a las, a las ilegales, se iba a ir a comprar, bajo un bombo, y el bombo hay que tentarlo, hay que meterle dentro, una coma espuma, para que se den, pu, pu, para que, para que, para que, para que, para que sean sordos, para que, y después, cuando terminas de cantar, guarda la cajita, y no se la deje al niño, porque si lo da, por tu, los niños, hasta que empiece, lo haga el café, el niño, guap, 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 no se la presta el niño, lo acae, como tu mujer, y no se la compreta el niño, así, por lo menos que se celebra el niño, en esta munición, en esta munición, hay una cosa que quiero contar, el principio de la callera, eran los hombres mandamientos, o sea, nuestras chigotas, estábamos abocadas, en la castellín típico, prácticamente, lo que me lo decían, es que el tono, de las mujeres, y después de todas, si hay mucho, el tono de las mujeres, se ponían un tono de hombre, pero esto, o acabamos de esto, o ya me da lo acabo, la letra, nosotros somos una mujer gata, nosotros queremos decir, por lo cual, estaba cosquita la cosa, a mente algo, cantando, no fue nada, porque no tenemos paciencia, llevo a tener un problema de mujeres, aunque nosotros sigamos mucho tiempo, haciendo vistas, y después, pues, a comenzar a separarse, cada vez más, pero yo, el hecho de menos, ese cargo que tenía, la chiquibota, de amigos, chicos y chicas, porque eso es lo que pasa, que era muy difícil hacer, y además, el principio, el tiempo de la lucha, era tremendo, porque tenía un poquito a voz, y un poquito que decir, hacíamos el tipo, un mozo, un salón. con una que estaba ahora hablando, porque lo decía, que en todos los coros, que tienen ese conmisto, porque tienen la vida, son los que tienen la técnica, para meter las voces femeninas y masculinas, mientras que, en una agrupación, que muestre, que no tenía nadie, ni chorro, ni de música, a mí me pasaba lo contrario que te, yo iba con la voz del tirán, y esta vez te cantaban dentro, no, porque yo me quemaba, yo, y no llegaba, yo quería estar a los soldados, que no sabía, y me quemaba, la creencia, pero la ansiedad era que, que los coros, que esa evolución que tuvo, la, 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 del coro a las ideales, permitió, en ese momento, que la mujer se metiera, porque la mujer, cuando eso se ha levantado mucho, porque se ha estudiado la historia de la mujer, las mujeres iban detrás de los coros, llevando los bocadillos y los niños, y controlando al marino, que ligaba mucho con la que había bocadillos, que ligaba, bueno, lo de los coristas, los los comparsistas, lo digo con propias experiencias. Gracias. Vamos, me lo han contado, a mí no lo han hecho. Entonces, cuando se crean, las producadas, cuando empiezan a salir, estas primeras agrupaciones, ilegales, la mujer dice, a la bodrillo, porque me va a decir, que tampoco te deja, a ver directo que vaya a decir, que se hacen agrupaciones mixtas. Agrupaciones mixtas, que funcionaban muy bien, porque iba Antonio, el mejor coqui, el de Emilio, con Pili, con la mujer, con su mujer, a la verdad, lo cual no le daba carácter de familia, Alberto, porque fuera, era hombre y mujer, era lo que te digo, y hermano, incluso, ¿vale? pero, luego pasa el problema que ha contado Susana, que la mujer no, es muy difícil, casar eso, si tú no tienes ideas musicales, es muy difícil, casar las voces, y no es un, se separa, por esta, y por otra, mucho más, creo que contó Marta, el punto de la ley, creo que el punto, también, a tener en cuenta, ¿vale? Yo también, yo también, por ejemplo, empecé con Chirigotá, con Chirigotá, y es cierto, es muy complicado, muy complicado musicalmente, integrar la voz del hombre y la mujer, porque nosotros estamos asfixiados, o estamos asfixiados, o ya estamos, creo que la que dejábamos allá es muy baja, o nosotros, si estamos, tenemos que sentirla distinta, es obvio que si yo le hago que cantar cómodo, ella tiene que cantar o mal, y si ella canta cómodo, todos, cantarían todos los temas, o los que probablemente cantaríamos, o no llegaríamos, tendremos que caer, porque no sabemos que es la afición, entonces, para mí me parece que, que es bonito que, que hallamos musicales con las de los primos, tenemos, a ver, el humor es solo, no es seguro, pero que tenemos, que tenemos voces distintas, y ya no será muy complicado, muy complicado integrarlas, además que era muy complicado, integrar la voz del hombre y la mujer, en el siglo de la música, normalmente en asfixiados, las mixtas, con mis recuerdos, sonaban bastante mal, y precisamente por eso, con ciertas excepciones, pero claro, una vez que escuchó una asfixiados, una mixta, que sonaba especialmente bien, especialmente bien, y por lo que digo, sobre esto, pero que hay algo que hay que tener cuenta, que la afina, es un director de cómodos, pero para los demás, para los portales, eso era una cosa muy difícil, y cuando escuchabas, una chica y una amistad, un poco, escuchabas si esas voces, con los demás estaban bien, ya la sensación del público, era, si me está compadre, y a lo mejor no la compadre, o a lo mejor no era una mala chica, la hija, o que acabamos de ella, y tal, pero ya la mamá, la sensación de la música, ahora mismo, el hecho de haberse separado, el hecho de que los hombres canten, y otra cosa que no es para mí, quiero decir, nosotros tenemos un humor, o al menos hacemos humor, sobre nuestras cosas, nuestro punto de vista, la mujer se hace, obviamente, humor sobre su punto de vista, yo no me podría sentir cómodo, por ejemplo, cantando, que mi marido, cuando llega, me queda, o tiene problemas con mi marido, igual que a una mujer, es obvio que no le pueda resultar, como decir, pues cuando mi marido llega, o sea, 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 pero quiero decir, la obra de escribir, no es fácil, o sea, no es fácil, no es de otras cosas, es normal que las mujeres, y que los hombres, que quieran que escribir para ellos, y desde un punto de vista aburrido, desde un punto de vista aburrido, entonces, yo creo que esa evolución, la obra de escribir, llega, o sea, si han tenido un besito, en la economía, cuando quiero vivir este tema, ¿y no te falta otro? Sí, pero hay que decir que hay algunos temas, a ver, un tema de todos, no se les ha estudiado, y dice, bueno, si ya bastante, entre ya, entre ya, entre ya, la cantidad de puntos rojos, que yo ya comía, porque yo ya comía, pero no vamos a hablar de temas físicos, no se ha hablado de temas, no se ha hablado de tal, si encima digo, no vamos a hablar de temas, de relaciones de pareja, ni de tal, o la actividad de cambio, tengo que hablar, tengo que hacer, si es blanco, y era muy complicado, entonces yo creo que la búlfera, ha sido la que, la que se corresponde, la búlfera, que ha vencido, fue una feria fantástica, se ha vencido, una feria fantástica, y dijo, no se pesa, es un buen ambiente, por supuesto, puede haber un estado, por supuesto, pero, que, 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 que tiene mucho más condicionante, cosas más dificultas, ¿verdad? Que hay, que hay muchos otros, pero, claro, lo que hay, con lo que hay, cuando la, cuando la masculina se encuentra, con la femenina, y con los agentes, la relación, En el estudio de Antonio, que también ha salido en lista y solo masculina, ¿qué opinas? Yo, si te digo la verdad, en nuestro caso, había alguien en la cirugota que ordenaba las 11 más tarde. Entonces, así es que no era un tono muy alto, sino que más o menos, más o menos, salió. Bueno, sí es verdad que había veces que se acudieron aquí, porque desde el segundo llegamos los dos hombres, la nube está muy poco rápido. Hay una cuestión de ensayar entre los hombres, como había guitarra y había gente que veías, oído. Vamos, que tenía los dos, y aquí el otro sí. Pues si uno llega aquí y otros puntos en riesgo, no puedo jugar. Entonces, con un poquito de son más o menos, más o menos. Eso no, en mi caso no puedo ser el resultado, no voy a decir que sí que más. De que el centro no era cambiando, pero bueno, yo sí, fue un poco secundario. No era la forma más importante de sacar a la cirugota. Muy bien, quería hablarles un poquito sobre la zona geográfica en Cádiz de la cirugota, que era suele ir a andar, pero si había una evolución o no, de cuando empezó a donde están ahora. Sí, claro. Estaba el carrusel de coro, y entre la viña había dos carruseles y enero un concurso. Y esos eran los puntos, digamos, de atracción de las ilegales. Alrededor nos íbamos poniendo a nosotros. Llegó un momento, a lo largo de la evolución de las ilegales, que fuimos las ilegales tomando tanto protagonismo, que nosotros mismos éramos puntos de atracción, por ejemplo, la escalera de Correo, que luego invadió la monta del Boteñón y se dejó de lado, no más que para la noche. A nivel de la animación es mala, como sabéis ahora, la de fuego. Luego, fue la Torre de Tavira, la Torre de Tavira, fue una cosa nueva, y el otro mundo, hay que ir a la Torre de Tavira, pero cuando llegaba, entre y fuera, me inquieto, yo tenía que llegar al sitio bueno, bueno, donde se escucha el vibrador. Y entonces eso fue otro punto de atracción. Vino el Boteñón, se lo cargó, y entonces fueron creándose puntos, cada vez más lejos, de ese centro rural, de lo que era la plaza. Que cada uno de ellos fue tomando protagonismo, y era un cultivo central de la acción. Ahora, a donde hemos llegado, creo yo, es un desastre absoluto, desastre absoluto, yo no sé si esto tiene arreglo o no tiene arreglo. A mí me dicen, no, hay que copar, hay que cerrar, yo no lo sé, porque eso parte de la educación, y la educación, y el sapeta, la gente, por lo que yo veo, la gente, la gente de la calle, pasa. Y después no tiene ni idea, sino que le da la gana. Y entonces, esos sitios donde nosotros cantamos, pues cada vez están más lejos, más aislados, hasta que nos descubren. Cuando nos descubren, ya, la liamos. Claro, entonces, ¿al Boteñón? ¿A qué hay que jugar? Al despince. Como tu institucionalismo, lo vamos a hacer, porque antes, por ejemplo, el más representativo de lo que estoy hablando, es la compuchada del pueblo. El pueblo agustera, virgen, cantaba en la venta, no iba a ir, y entonces, dos, espabilados, que fueron, por un lado, la voz, que me llamaron a mí, o sea, desde el primer marco, que me llamaron a mí, la voz, y la asociación de, 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 hosteleros del pueblo. Que crearon, que la voz escucha, con un decálogo incluso, y aquello, que tenía unas magníficas buenas intenciones, funcionó con ellos. A lo siguiente, como que publicitaron, y la, ni que cual, era el pueblo, una pequeña lingui y, y el tal. pero servía de foto atracción y ahora el Póculo tiene alrededor, alrededor cada vez más lejos donde cantar la idea. Al Póculo, ¿quién va a cantar Póculo? Las malas, las malas de fuera que vienen, desde el Pistá y desde aquello y al Póculo que ahí van a cantar, va a ser cómoda, un corpulo gordo. Pero bueno, queda allí, queda allí, pero la cultura gordo se va al fuera y la corpulo fuera. Bueno, me vais a perdonar que yo hable como si fuera un concepto de coro en el Pinto. Pero luego, ¿cómo si fuera un Mendoza? Bueno, el Póculo no les interrumpía la época, pero todavía sí. Muchísimas gracias. Sí, me perjudico. Recuerdo, los dos objetados por, en principio, íbamos buscando, claro, porque cuando había un Póculo era la de otros Póculos. Llegó un momento en el que a un coro les molestaba, porque llevamos público, y hacemos ruido porque llevamos gente alrededor de un cancillo y otra, y haciendo un móvil, y eso a un coro les molestaba. No, pero perdona, a los que nos hemos cantado, que llegamos a molestar a un coro, yo no tengo esa experiencia. Un coro cantaba en el cabuzón de coro, y era muy excepcional, un coro siempre cruzaba entre la calle, y no, 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 no. No, 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 no. Esos fueron es concerned, los primeros años que no había nada escrito, que eran tres cosas antar性as, no coincidiera una coro conseñatencia en un coro, pero que solo me conocían como alguno, por lo menos en aquella época, que es decir, la época de la que estamos hablando, porque ayer surgió la duda de que si las peñas son de lo líos, o no son de lo líos, es que nos conocíamos todos, es que éramos cinco agrupaciones ilegales, sabíamos cada una quién era y dónde sacó mi esposa y dónde había salido. Y nosotros veíamos pasar las agrupaciones familiares tipo Peñaldez y las pavoteamos. Me acuerdo que íbamos a los píticos y nosotros no nos reíamos porque veíamos un fenómeno ajeno a nosotros. Nos conocíamos allí todos, salíamos los calentinos, nos conocíamos los colistas y era como todo más familiar, en el sentido de que éramos muy poquitos y nadie se estorbaba. Ahora en la mesa redonda anterior hablaban de que las agrupaciones les estorbaban a los coros. Es que no es que las agrupaciones ilegales les estorbaban a los coros, es que no es que somos muchos coros, por muchas agrupaciones de fuera, de todos lados, que es que no cabemos literalmente y vamos buscando, la gente viene buscando, no conoce las claves y nos estorbamos. Pero no es, nos estorbamos con la masificación, no es que las ilegales estorben a los coros ni los coros a las ilegales, es que los estornamos todos. Y es que hay que hacer, porque hay una norma de convivencia no inscrita a que esto pueda funcionar bien. Pero parte de lo que prohibí en la coja, si digo, eso en Canadá se revuelve seguro en contra. Si no, parte del ayuntamiento de hacer normas, la moda de la coría, que hablaba aquí de las mesas redondas, y me dice, no parece perfecto, claro que sí. Y si esto es única para el chico de la cora, o hacer normas de la cora, pues claro, ya hay sonido, es un romantero imposible. A nosotros hay un día que nos vamos a preguntar, o te o lo recortamos, y yo sé que no hay ya que suele ser silencio, mientras que es el que llega, que no llega, y ahora hace momentos, y llegan dos chico de la cora, y una expulsión de un conmigo, o los chico de la cora, y el que se dice, ¿no? ¿Qué hago? La basificación que se explica matemáticamente, en los últimos 25 años, el número de agrupaciones ha aumentado, una progresión geométrica, y la superficie de la interés es una constante, entonces, espero que no pueda hacer otra cosa, o sea, esto es matemático. Entonces, al final, no, bueno, empecemos a echar tierra al mar, y empezar a ensanchar el Cádiz, vamos a seguir teniendo problemas, o, el sábado, incluso hablábamos antes, y es verdad, el sábado tiene toda la razón, y hemos ido jugando al despiste con el tema de las localizaciones para cantar, efectivamente, hemos ido jugando al despiste, pero, llevamos jugando al despiste tanto tiempo, porque hay veces que nos hemos ido de un lado, y lo hemos vuelto a recuperar, al cabo de 15 años, cuando ya el coteñón de ahí dejó de celebrar, y así ha pasado con, ¿cómo decir? O sea, nos hemos ido de allí, se ha puesto un coteñón, esos seguían llegando, seguían llegando, ya no estamos allí, y al final nos fueron a buscar aquí, y así ha ocurrido con multitud de, con titulación. Bueno, la pena es hoy en el contenedor de todo aquí, ese es el juez, bueno, plato. ¿Y tú, Antonio, también? Bueno, yo, sobre esto, lo que sí, aplicando en algo aeronáutico, hay una cosa que se llama horas de vuelo, entonces, los errores que se cometían en los primeros años, después, tú dices, cualquier me equivocaba, por ejemplo, el sábado de Canal, el primer sábado de Canal, nosotros, yo creo que, exceptuando la primera y la segunda chica en la que salimos, en el año 84, 85, el sábado lo eliminamos de salir, porque el sábado significa que la calle es imposible, y después de ahí, a donde vaya, no tiene que ir a la sábado, porque la calle o la calle es una fiesta que es el sábado, y es un bien ruido, y luego, la gente disfraza el chillando, cantando, porque el sábado, con los sábados, con los sábados, entonces, eso es un ruido. Y luego, esas horas de vuelo también del siren, para decir, el lunes, de Canal, ya tuve el lunes, de una a la otra, tú sabes más o menos cómo funciona el lunes, sabes que cáncer se corre, porque conmigo, pues entonces, guiarte bajo mi cáncer y se pone por aquí. Entre semanas, por supuesto, desaparecen muchos problemas, porque entre semanas hay muchas, que no salen entre semanas, todavía hay muchas, que solo salen los fines de semana, entonces, entre semanas es más fácil, y tú buscas tu ubicación, y si a esto le añadimos, el fenómeno reciente, no es la reciente, de esto que todo el mundo lleva en la bolsilla, pues ya la gente se ubica, ¿dónde está el cliente? y se organizan, y dicen, oye, ¿dónde es esto? Un minuto, el chillando, y dicen, ¿qué vamos a andar? si ya está aquí, se está pasando de llamados, de whatsapp, y al final, tú damos un sitio, y otro añadiendo a mí, es, que, en lugar de hacer un recorrido, nosotros nos ha pasado, de tener una localización, ya, ciertamente, un poquito, impensable, de tener un móvil, no, ya estamos de la zona de la zona de la zona, y un sitio ya, que eres de salud, y en lugar de ir de ese sitio a otro, ir de ese otro a otro, ir de ese otro, quedamos en el mismo sitio, eso nos va a pasar a nosotros, un minuto de canal, por ejemplo, empezar a ir, terminar el receptorio, y ser público, los hermanos, vamos a hacer cita, vamos a cambiar el público, y hacer otra vez el receptorio, y así, hasta, hasta el cual es y todo ese, era el público, el que se cambiaba el cifre, nosotros no, ya había terminado, porque ellos se llevaban, la pregosa, y al mismo tiempo, le hablaban, imagina, ahora vamos a empezar a tratar, de entrar, en un minuto, ah, pues con, no, con, bien, casi que primero, y ya tenía el punto del público, o sea, que todo eso, me refiero, de horas de vuelo, en cuanto a que, que de un año va a otro, es que antes, y que no, de la muerte, pues, malo, que no aprenden, entonces, si me meten, me meten a un cartón, o al final, te miras, el trabajo, no te lo pasas bien, no te vas a escuchar, porque, aunque canten, ya puede ser, traje la ponte, y no te escuches, porque también yo, de los de mi, de los de mi, de los de mi, Salvador, yo tengo siempre una referencia, de, de verlo, en varias ocasiones, y con el promocero, incluso, a la ocasión primero, era como, como un radar, hace así, y ahora, si te ves, este es el sitio, hace, pero hace así, y te dice, es problema, y se hizo el sitio, porque estaba viendo, que ahí era imposible, y te dice, es así, y se subía, a veces me acuerdo, el tiquete es una visual, y se da cuenta que este no hay sitio, pero es todo, es apórico, y de ahora, hay que tener que parar, hay que tener que caminar, esa vida de no nacer, o de lo que sea, es decir, que es imposible, o terminar un poco, y decir, como me da mamá, me dijeron, pues todo eso, tiene, de aprender, de aprender, de animales, porque, me encantó, no hay niñas, mucho menos, hay una cosa curiosa, ahora, hace, unos cuantos años, un poco, que es como, que no corre, pero un poquito, y nos va a caer, quedando sin sábado, de carabal, entonces, la gente ha empezado, la calle, era así, ¿qué día? ¿sábado? ¿sábado de mi? ¿sábado de mi? ¿sábado de mi? ¿sabado de mi? ¿sabado de mi? ¿sabado de mi? En la calle, seguramente. Yo quería hacer un par de comentarios breves y una provocación, si me lo permitís, ya que estamos hablando de carnaval callero. Mira, el primer comentario, bueno, nosotros empezamos, yo empecé a salir en la calle en el 91 y mi referente, bueno, es que está en la mesa. Entonces, obviamente, de chicos escuchando, me acuerdo, en Soriano, por ejemplo, escuchando a la Chirigota, por ejemplo, a Autopista Zalina Luz, cosas así, ¿no? Me acuerdo perfectamente que eran grandes referentes. Y también, respondiendo un poco a la pregunta de Sanador de qué somos, ¿no? Qué somos las callejeras, claro. Lo nuestro es un poco peculiar, entonces puede ser una aportación, por lo menos curiosa, porque nosotros, en cierta edad, porque íbamos en falla, pero para nosotros el falla era el ensayo general de la calle. Es decir, lo ilegal en nuestro era el contenido que tenía nuestra agrupación y la idea de que no íbamos a concursar. Nuestra clave no era participar en un concurso. Nosotros éramos callejeros, pero íbamos al fallo también. Es una aportación en torno a qué somos las agrupaciones callejeras. Hay una diversidad grande ahí, ¿no? El otro comentario es respecto de las diferencias entre familiares y callejeras. Bueno, yo creo recordar que las charangas familiares, pues lo que no tenían era un repertorio original. Entonces, con los buscadores se inaugura algo que no era exactamente eso. Es decir, era un repertorio original, distinto, por tanto, una agrupación, ¿no? Algo diferente a una charanga familiar o un grupo de gente más o menos familiar agrupada y disfrazada, ¿no? Haciendo ruido o cantando algún escribir antiguo. Era una cosa diferente, ¿no? Aunque también recuerdo que ayer Santiago Moreno apuntaba en una de sus comunicaciones que a lo mejor no hay nada nuevo bajo el sol y quizás hay algunos indicios de que no sepan que las agrupaciones callejeras, pero bueno, eso es un tema por investigar aparte, ¿no? Esos eran los comentarios. Y la provocación viene de la siguiente manera. Es decir, claro, si decimos que el carnaval es la calle, es cierto, todas las agrupaciones empiezan en la calle. Después hay un proceso histórico de generar un concurso. Y bueno, ya sabemos la historia. La calle es una reacción. La calle de ahora es una reacción frente al concurso, ¿no? Frente a la oficialidad. Hay que entenderla desde ese punto de vista. Pero claro, no deja de ser, como bien ha explicado Sebastián, entiéndase bien, una élite. La élite universitaria galetana, cierta, a ver, élite intelectual, cultural, ¿eh? Que de repente, pues, participa en la fiesta popular y por tanto lo popular de la fiesta del carnaval, mal que nos pese, está presente en el falla, en chirigotas, vamos a llamarlas mediocres de preselección o de cuartos, ¿no? Ahí está el arte popular. Nos guste más o menos. Lo nuestro puede ser una, no sé, un elitismo que no sé en qué medida es auténtico. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Me parece que, me parece que, me parece un error, no sé si, no sé, me parece un error de base. Pensad que lo popular, que nosotros no somos pobres, es decir, por mucho que seamos una élite o que seamos, como si no somos pobres, entonces antes lo comentaba con Salvador, si vamos a identificar popular con señores con boinas, pues, estamos hablando de otras cosas. Claro que somos pobres, yo soy tan pobres y Salvador es tan pobres y Antonio es tan pobres o Susana es tan pobres como cualquiera, cualquier pescador que barba niña, que salga con esto y que haga una educación clásica y vaya al falla, igual, igual de pueblo. Entonces, partiendo de ahí, la provocación, sé, no sé, no sé de qué contestar. Otra cosa que sí me gustaría comentar es sobre, es la propia resolución que hiciste sobre el tema de las callejeras y que efectivamente, para mí, para mí, es personalmente, para el que, para el que, para el que, la, 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 la dice. O sea, una callejera es por, cuando llevas un repertorio a la calle, independientemente que quieras, si la has fallado. Lo que pasa es que el falla te lo pone difícil, el falla te lo pone difícil porque te obliga a concursar con tu popurri, pero es que popurri también hay en las callejeras, no hay por qué, o sea, Cosi, el acircota de Cosi, o la callejota de Cosi, saca popurri todos los, todos los años y saca popurri porque se da bien, saca popurri porque seguramente será una de las, una de las, de los elementos del repertorio que mejor se le da a José Manuel. Saca popurri. Hay gente que saca también paso doble, incluso paso doble serio. Entonces, pero que se, a ver, es un poco sutil, pero yo creo que una callejera, a pesar de ser en España, pues, era una callejera, sí. Yo creo que los autodontes españoles, en el que salió aquí el compañero Antonio, creo que era una callejera. Una callejera que además se, se, se disimuló bastante mal en el falla. Tenía un popurri un poco raro, tenía un estribillo totalmente callejero, un soniquete de cumple callejero, eh, tenía una estética callejera. Para mí era una callejera. Y después hizo la calle, entiéndase de no hacer la calle, pero estuvo toda la semana en la calle. Para mí era una callejera que participó en el falla. Y después, no sé si hay algo de hacer la calle, en este caso no hay una callejera que participó en el falla. Y después, ¿por qué? Lo del falla, ¿te dirán falla serio? Pues, pues, como te digo yo, estamos no laxo. Estamos no laxo. Y había gente decía, ¿por qué? Porque vamos a ir al falla un año. Nosotros vamos a ir al falla, ¿verdad? Porque, y no, y no hemos pensado mucho, sino que, lo que sí es verdad es que tuvimos que empezar antes a hacerlo todo. Porque el falla, cuando empieza el falla es cuando nosotros normalmente empezamos a hacer el chingo en la calle. Si vamos al falla, nos tienes que empezar, pues, muchas transacciones. Y decidimos ir al falla, pero eso nos quitó, que, primeramente, el falla, íbamos con el chip de la calle. Nosotros, de hecho, cantamos, lo hicimos con, no, no, nada que ver con el formato del falla. Es decir, el falla es aquí de una forma que nosotros no fuimos. Es decir, que fuimos como la gente, ¿no? Por el polín. ¿Qué pasa? Nosotros no han podido falla. Fuimos. Y el cual fuimos a calle. Que es lo que ven, donde estuvo aquí para el insíguro. Que, en el falla, la gente del falla, no, 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 no. Nos dio, porque como éramos calleros, que, ¿qué hacíamos nosotros en el falla? Y la gente de la calle, porque, si éramos en la calle, que, lo lleno por los dos lados. ¿Sabes? Lo lleno, en la forma de... Pero nos llovió. Por aquí, por aquí. O sea, el accidente del falla. Y luego, el accidente del falla. Y luego, el accidente del la calle, ¿no? Desde algo en el que tú ya ha dado un día, se estaba abierto. Lo que decía el Pocurri, efectivamente, fue un conflicto. No era el Pocurri, el accidente del falla, sino... Eran cuatro pequeñas canciones, unidas de forma que no era... O sea, que el Pocurri era típico. De hecho, nosotros en la calle era, el Pocurri lo eliminamos en el primer minuto. Hacíamos un modelo, hacíamos un chachachá, hacíamos una... Yo qué sé, mucho ritmo. Y, entonces, el falla, evidentemente, hicimos cuando... Ni era nuestro tratamiento. Fuimos, ya te digo, fuimos... Ni era nuestro público. Ni era nuestro público. Porque esa es completamente la diferencia. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque es una estrategia totalmente distinta, y una dejo una manera distinta. El falla requiere un humor accidente, en la calle... La gente te permite, pues, que los chistes son más útiles. Algo, uno, un poco más... Utilizar mejor el doble sentido, incluso la circulación. La mecanía de un teatro o de un tablao es algo muy complicadoísimo. Complicadísimo, obviamente. Pero que es muy difícil. Creo que es mucho. A ver, todo tiene su dificultad, pero es mucho más difícil hacer que hay en el teatro. Sin duda. Sin duda. Quizás por eso... Esos comentarios que hablamos al principio de... Me he reído mucho más en la calle, sí. Porque están más cerca. Están más cerca. Es otro tipo de humor. También hay mucho ingenio en la calle. Mucho más ingenio que el que demuestra a mí. Pero es otro tipo de humor. Realmente es otro tipo de humor. En el falla tienes que bregar de teléfono. Y tienes que meter un chiste directo. Y en la calle... Lo van madurando. Lo van viendo venir. La gente... Es otro tipo de público. Que no te traen a lo mejor otro tipo de chistes. A pesar de que hay... ¿Cómo responde la gente? En cambio... Pues sí. Pues sí. Pero nosotros en la calle tenemos esa ventaja. He comentado en alguna ocasión que para mí me parece... Veo mucha similitud entre la calle y el falla en el tierra de la magia. En el tema de la magia es como si ves... Cuando pasa el falla y ves una ocupación allá a lo lejos como... Estás viendo un mago. Como David Popper. Estén haciendo un mago. Una gran escena. Y ahí cortando a una tía. O haciéndole esa marcelada. Sí. Pero... Pero lo ves. Es un poco como... Como alejado del espectáculo. Estás alejado. Ya... Bueno... Sabes dónde va a ir el truco. Bueno... Según que haya ahí un espejo. Según que hay tal. Y sin embargo en la calle... La cercanía... Es como si fuese la... La... La magia de cerca. La magia de este tipo malo. Que está a medio metro de tuya. Coge una moneda. La pone en la palma de la mano. Y hace así. Y dice... ¿Dónde está la moneda? Es decir... Es la capacidad de asombro que tiene la calle. Es la capacidad de asombro. Y es la... La capacidad de... 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 De acercarte al público. Y de que... De enganchar a ese público. Y ahora si lo haces con inteligencia. Si lo haces con talento. Y tal. Pues... Ocurre lo que ocurre. Que es que... Lo mejor te lo puedes pasar. Cualquier año. Es escuchando a mujeres en la calle. Porque además... Se genera... Momento mágico. Que no nos hemos vivido. 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 Se genera... Momento mágico. Que hay cualquier cosa. Cualquier cosa. Es entendida. Y agradecida por el público. Bueno. Para finalizar. ¿Con qué quiere decir algo? Que ya... No sé si es una percepción mía. O si vosotros. No consideráis que en la evolución de los principios. Había un dinamismo. En cuanto a la dosificación del repertorio. Que no se cantaba. Por lo menos mi chiquota. Todo el repertorio cuando se paraba. Si nosotros ofrecíamos. Dos pasos dobles. Que íbamos formando. Como de falla. Pasos dobles. Tres. Eh... Populí. Mis sensación. Y no lo cantábamos todos. Cantábamos. Dos pasos dobles. Dos cumplecitos. Se iba a ser unido. Nos íbamos a nosotros. A otra quinita. Llegaba otra quinita. Para no lo cantamos. Aquí. Que no. Y raramente se cantaba. Y. Uy. A ti no me trataste algo de ocurrir. Eso era. Pero no era eso. Yo tengo conciencia. Cuando ya. Salgo sola. Con mi amina. Y eso. Es verdad. El bandería se fue. Llevamos a la sundilla. La nevera. Las sillas. Ahí no nos puede. No nos puede ir moviendo. De esquina a mi esquina. Entonces. Es verdad. Que ahí. Seca. Y. Sigue cantado. Desde el principio. Hasta el final. Todo el repertorio. O luego. Lo que están dominadas. Incluso el público. El que cambia. Y tú te quedas. En la misma calle. Porque te vuelves a sitio. Entonces. Yo no sé. Si eso. A poquito a poquito. Era nada más. Que en Michelle. O sea. O sea. Dos años pasadas. Exacto. De hecho. Decíamos. Tres cubresitos. Tres cubresitos. Y cambiamos de sitio. Continuamente. Porque además. Eh. Había otra persona. En su padre. Que ya. Te encontramos. Una chica. La mina. Y. 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 El tema. A nosotros también. Nos ocurría. Solamente. Cantaba. Todo el repertorio. Nosotros veías. Un público. Que era biopertentivo. Que saltaba. De reír. Y. Que se quería más. Es verdad. Lo que. Te contiste. Y. Todos. Llevamos. Un público. 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 Se lo había. Tecmo. Ahora. Parece que. Las educaciones. Hacen pases. Estaban. Verdad. O sea. Ha sido una opción. Ya no es una opción. Que hemos vivido. Tenemos tres años. Y. Hacen pases. Y. Hacen pases concretos. A mí. Tiene que ser así. Muy buena cosa. Para que. Mucho más. Tiene que haber ahí. Para que. Cuatro. Cinco. Un público. Muy bien. Pues nada. No podemos parar más tiempo. Muchas gracias. Por vuestra emergencia. Y. Nada. Hasta luego. Aplausos. 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 Aplausos.